Grupo Fórmula presenta La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa Ya es miércoles, empieza la mitad buena de la semana Que nadie le agarre descuidado Y con los calzones de la información en las rodillas Para esas orejas, súbale a su radito Porque estas, estas son las noticias Bienvenido mi general Estados Unidos retira cargos contra Salvador Cienfuegos Y hoy regresa a México Pásele, cómo no Sin mujeres nada INE obliga a los partidos A que la mitad de sus aspirantes a gobernador Sean mujeres, gobernadores, gobernadoras Que hubo pareja Un rapidito Suspenden a policías Por hacer el delicioso y sin respeto En vez de vigilar hospital en CDMX El amor Y en la mañanera México es de los mexicanos Dice AMLO Y reafirma que si en el ejército hay trapos sucios Se van a lavar en casa Como no Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo de aquí para allá y de allá para acá Informar es un deber Y siempre le quedaremos debiendo Llegó la voz de bronce de la radio El comentario picocito de la información La mano caída de la noticia Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres ¡Bienvenido, bienvenida, bienvenida! Hoy es miércoles 18 de noviembre Este gloriosísimo 2020 Que también nos ha ido a todos Les saludo como cada día Chumel Torres en la radio de la república El peor noticiero de México Ahora también por la radio me acompañan Ricardo Moreno Gabriel Omimi Víctor Hernández Osvaldo Cazares Y todo el equipo que hace posible Este maravilloso programa que llegaste a usted A través de las ondas gercianas De Radio Fórmula Gabriel Ode No Un nuevo integrante ¿Cómo te sientes de tu primer programa? Me siento bien apoyado en todo momento Sobre todo En todo momento Joven promesa Joven promesa Esperamos mucho Como es tu primer día De aquí lo que se trata es de interrumpir a todos Entonces pues Ah bueno Mi especialidad Caray Haz de cuenta que es tu programa O sea Cualquier cosa que esté diciendo el que sea Tú interrumpe Y toma la palabra Lo voy a tomar en cuenta Quiero avisar rápidamente Que se me obligó Señores Señoras El señor Torres Que es un Hitler De la radio Me obligó a quedarme A quedarme una semana Eso es lo que uno saca Por contestarle al jefe Así es en todos los noticieros Así es en todos los noticieros En México Yo soy mejor jefe Que Andrés Manuel Ahí que está atacando En Estados Unidos Venga se me replica Aquí lo defendemos Fíjate que me agarraron En Estados Unidos Y me querían Me querían Enjuiciar allá Pero Pero mi jefe Este Torres Me 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 invitó Que podía seguir Este proceso aquí No pasa la agua Eso fue justo Lo que le pasó Al señor Sin fuegos Fíjate que a mi general Este La corte de Estados Unidos Retiró Los cargos Este Que tenían en su contra Y hoy mismo Viene a A la República Mexicana Aquí siempre se dijo Aquí siempre se confió En la presunción De la inocencia Se vio Vamos hay que verle la cara Al señor Sinfonos Para decir Esta alma inocente Esta la mirada cristalina Prístina De un señor Que jamás osaría Hacer el mal Jamás Un arma Nunca tocaba más Si sabe Se le desborda Por necesidad Porque nos debe Proteger Para protegernos Para proteger a la patria Exacto Es su trabajo Es su trabajo Y él decía Yo lo puedo vencer Con artes marciales Dije No señor Se necesita un arma Acá Como Mel Gibson Nos traía así Como a Whitney Houston Nos cargaba Por todo el México Era Mel Gibson Pero si Era Kevin Costner Pero no le cagaban Le posee Y a su vez A ellos dos Los llevaba Kevin Costner A los dos Es que los llevaba a los dos Los llevaba a los dos O Patrick Swayze Patrick Swayze Y Steve Sigal Aparte los dos Y los chocorris Ahí De todos encima de él Pues fíjense que luego Una audiencia en Nueva York La jueza Carol Amman Aceptó retirar Tres cargos Por narcotráfico Y uno más Por lavado de dinero En contra del general Salvador Cienfuegos Es secretario de la Defensa Nacional Por lo que se espera Que hoy mismo vuelva A territorio mexicano Como Un hombre libre Le voy a decir la cosa Bienvenido Aquí estamos Aquí Bienvenido A sus órdenes Y general Nunca se dudó Nunca se dudó De su inocencia Jamás Jamás Otros medios Otros medios Estudian Medios Fífes Medios Medios Aquí que nos dedicamos A la investigación Yo no encontré pruebas Yo dije Oye ¿Cómo la ven ustedes? No Yo estoy igual Limpio Manos limpias Mire Una vez escuchado Todos los argumentos La jueza Amon Aceptó la desestimación De cargos Considerando que se dio A raíz de una negociación En los más altos niveles Al respecto El general mexicano aseguró No temer una persecución En México Esto después de que Vamos a ir a la mañana Marcelo dio un poco más De detalles sobre esto No Ya están organizando A que jugar la trae O algo así Más leve Para que no se canse el señor Para que no se asuste Pero no Aquí no le van a hacer nada Va a entrar a morir En 3 2 1 No hombre Alguna gobernatura Ahí que le sobre Ahorita No No Para nada Acuérdense que también Está unos meses De su jubilación Por parte del ejército de México Entonces no es necesario Pues también Barlet Estaba Estaba Y Jiménez Espriu Y Olga Sánchez Cordero Estás viendo que el promedio De la 4T es dos veces Están en jubileos No están en jubilación Es que estaba buscando Donde tenía Su fondo de retiro No sabía En qué banco Lo tenía Por eso se fue A veces se te olvida Son bien malpensados Ustedes Donde me dejaron La tarjeta Mujer Llegas a un banco Tienes una cuenta Dices no Creo que no era esta Vas a otro banco También tienes otra cuenta No tampoco era esta Esta que la encuentras Pueden ser todas Bueno Pero miren La deportación señala Que el señor Cienfuegos Dejaría inmediatamente El territorio estadounidense Bajo la custodia De los alguaciles De Norteamérica Solo lo van a Le llevar hasta la puertita Señora Y de ahí Que se vaya solito Pues las autoridades De Estados Unidos Señalaron Que no hay evidencia De mala fe Ni sospecha De que México No llevará a cabo Una investigación O sea Ellos están confiando De que en México Lo van a investigar Y lo van a A ver ¿No confías en eso? Como suele suceder Como pasa siempre Como siempre pasa Lo suelta el FBI Y dice México Te haces cargo Por supuesto amigo Aquí no tenían No tenían Ni una investigación Abierta No tenían ni una Investigación abierta Contra el señor Entonces tú ¿Qué es? ¿A qué lo van a traer? Oye Jesús Este ¿Cómo se llama? De comunicación De AMLO Jesús Ramírez Jesús Ramírez Jesús Ramírez Dijo No aquí La FGR Tiene un caso Contra el bollo Vente Se le va a procesar Es como de No estaban ni enterados En la primera Y no le he contado A los gringos Que es en los que Confiamos poquito más Que hagan justicia ¿Tú crees que le van a Encontrar algo aquí? James Bond Imagínate Aquí en los tepechines No especulemos Señores No especulemos La presunción De inocencia Ustedes Ustedes que los Los ha pateado El destino Y los ha tratado Muy mal la vida Creen que todo El león cree que Todos son de su condición Señores Por favor Yo creo En las instituciones Yo creo En la justicia A ver A ver Para hacer de nuevo El programa Estás muy hablador El día de hoy Aparte Las sospechas Venían de O sea Estaban infundadas Y eran ahí De unos narcuchos De tercera Pero a ver También tenían También tenían Diez años Investigando Diez O sea Por eso Aquí no se sabía Señor Torres Yo no sé usted Qué contactos tenga Pero aquí no se sabía Que lo estaban Investigando Los griegos Dijeron Tenemos diez años No, no, no Señor Yo estoy muy Igual que Marcelo Ebrard Yo estoy muy enojado Con la concillería gringa Oye Por favor Nos había avisado Ni una atención Por tú Porque no crees En la educación Es que luego Qué es lo que pasa Cuando avisan Avisan así Lo primero que hace México Es de Ah, muy bien Vamos a proceder Con cautela Y luego Publicen en todos los periódicos Que vamos a perseguirlo Esto le da Básicamente le están dando Más tiempo Apaguen Apaguen ese Apaguen ese helicóptero No se lo vayan a llevar Alguien Oye Eso es con los civiles Los castrenses Es diferente El ejército no huye El ejército da la cara Por favor ¿Quién está ahí Salvando Tabasco? El ejército Sí Pero es que Se metieron con el ejército El FBI sabe Que si le dice a México México Lo primero que va a hacer Va a ser de Pues ya Pues señor Ya lo hubiera dicho Hablo en 30 mañaneras Ah, eso sí Eso sí No se le calienta El caso de ellos De Estados Unidos Era un librote ¿Sabes? No sé qué El de México Como que tenemos esto El pecho del presidente De las bodegas Sí sabemos eso Tenemos unas multas ahí De tránsito Que tiene dependientes Oye, pero pobre García Luna Que se quedó así como Como Luisito Rey Así con su jamón Así Chayito Robles Víctor Chayito Chayito No, pero eso es acá En menos de un mes Les resolvieron Y yo dije Cuidado Dos años Aquí me quedan Yo iba a sacar Una credencial de elector Y me agarraron Bueno, pues Martelín Abrar por su parte Expresó al embajador Christopher Landó Y después al fiscal De Estados Unidos William Barr El descontento de México Por no haber sido enterado Con anticipación De que existía Una investigación En contra de Cienfuegos Es que no Es que no puedes decir Porque es que Es que es la vecina chismosa Saben que Ambro lo hubiera dicho En 20 mañaneras También es lo más alto Del ejército Un respeto Porque no No, pero es que Estaba infundado Y así Pero es un criminal Bueno, un posible criminal Ya, ¿no? Ya, no No, no, no No, no, señores No, especulemos No Es no El criminal Pero ya viene Ya viene como un hombre libre Pero la FGR ya dijo Que tiene un investigación Le estaba platicando En la mañana Que lo van a deportar Porque al entrar En un proceso En Estados Unidos Le retiraron la visa Entonces ahorita El general Cienfuegos No tiene visa En Estados Unidos Y por eso Se lo tienen que traer En caliente Porque si no Está bien documentado Allá Ustedes pregunten Es un internacionalista De siempre Qué barbaro Qué manera No, yo sí Exijo un respeto Yo sí exijo un respeto A ver, su único crimen Es amar demasiado a México Para empezar Exacto Exacto Es como yo México es como yo A mí no me puede decir nada Porque lo pongo en Instagram Luego, o sea No me platiquen secretos Me agarras con unas cubas encima Y ya digo todo así ¿Qué crees que pasó? O sin cubas ¿Qué crees que pasó? O con la promesa De unas cubas nomás O con el puro aroma O comer una cuba de lejos Viste Yo suelto la sopa Uno no Es este comunicador Tú estás para tu audiencia Chumel Aceptémoslo Yo comunico Muchos De veras la comunicación Y cuando me haces algo yo Enmediato Te lo pongo ahí al aire Y los que vamos a estar al aire Van a ser los comerciales Porque regresamos Después de este pequeño corte Y volvemos Como cienfuegos a México La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Muchísimas gracias A las 3.900 ¿Qué? Me están fallando muchachos ¿Eh? Muy mal No, 4.800 4.800 Tengo yo 4.800 Chumel Por más bien Ayer creo No hombre Para mí me salen Ah, 4.800 Sí, cierto Perdón Me ofusqué Estás contando Nomás los que vienen a ver acá Pero ya los demás Tenemos como 900 Ahí Ay, si ahora estoy teniendo Están al garrar Oye Estén Están preguntando Sí, diferentes medios Informaron sobre el fallecimiento El triste fallecimiento De la hermana Del presidente Andrés Manuel Sí Este Está muy gacho Oye, ¿fue de COVID O no se sabe? No, que tengo un paro respiratorio Un paro respiratorio No han dicho Pero bueno Pues muy lamentable Al final no deja de No, sí Pues de doler Oye, hace poquito Se había Ahí ha ofrecido Que una cuñada Una prima O algo así Pero ella sí De COVID También Una prima Es que Esa es la población De alto riesgo Están en la mera edad Están en la mera edad De cuidarse Era más chica Era más chica la hermana Creo Pues sí Pero que será Ah, muchachos Vean lo que Vean lo que me mandaron Muchachos Este va Directo a la oficina Del señor Torres Uy 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 No mames Qué belleza Oiga señor Torres Y es del De las originales De las originales Acabadita de robar De oficina De Gobernador Gobierno Siento que lo va a pedir Que me la autografíe Ese todavía huele Ese todavía huele A gaviota Ese todavía huele No, no, no Claro Huele a triunfo Huele a amor Había estado padre Que fuera así como Los de abuelita naca Que tiene un Jesús Que es así como Que se mueve Ese que está así Como sagrado corazón Que abría los ojos Está bien Que abría los ojos Ah, que abría los ojos Estoy viendo muchachos Estoy viendo Suéltate ahí Suéltate ahí El bispiote Dice por acá Por fin una buena intro La radio de la república Con Gabriel Olimici La verdad es que Son los zapatos Son los zapatos Muy grandes Todos somos la radio De por no No se aguante Ustedes creciendo Lo más Todavía chinga Crecido mamila Ustedes saben Es gente odiosa Que quiere vernos pelear Señores No les creen No les den ese gusto Cristo lo grana Ese es el que Cristo lo grana De la última cara De la última cara De la última cara No, no, no El que tenía la corona La corona de espinas Con sangre Y de pronto abría los ojos Ay, cañangas Ese es el que digo yo Que era como un close Y lo está ya crucificado Y lo abría los ojos así Osvaldo es judío Osvaldo es judío Pero no Pero si asustas Osvaldo es judío Oye Y si te hacías Para adelante Para atrás Para adelante Y para atrás Parpadeaba así Coquetamente Sí, coqueto Ensangrentado Pero coqueto Sí, no, no Siempre Derrotada Pero nunca vencida Sí, moribundo Pero mira Moribundo Pero nunca derrotada Dice Todos están hablando De la intro de Ricky Oye No, fue No, pues ya fue Sí, pero que toda la semana Que lo hiciste muy bien Están diciendo Sí, no es por barba A mí sí me gustaban Así tú Muchas gracias No, la vez Estaban como bien escritas ¿Por qué serán, amigo? No, bueno La pluma es una cosa La voz es otra O sea La pluma siempre está ¿Qué hubieras vuelto, Gabriel? La neta ¿Me ha visto? Ni hubieras vuelto Tú hubieras muerto Mejor allá A la vuelta Venden pan Oye, no Pero si la gente Está muy contenta De que regresaste, Gabriel Sí, yo también, Gabriel Gracias, muchachos A la radio de Gab Con Chumel Torce A la radio de Gab Con Gab Diles todos los días ¿Quién es el que te escribía Y te decía Te extraño No, no Ricky Moreno Era el que me escribía Ni un mensaje Al contrario Porque necesitabas descansar Descansa en los otros, Gabriel Yo por eso escribí Dije, mi rey Se me va a pelar Es por eso Está bien Cuando es laboral Tampoco escribe Pero es por eso No por eso No por eso Seguro ¿Cómo no? Que no me dijiste a Chumel ¿Dónde estabas? Nada más eso Sí Si quieren encontrar a Gab Vayan y búsquelo ahorita Office Max Presenta La radio de la república Con Chumel Torres Señora Bonita En Dase Mobiliario Tienen las mejores opciones Para que renueve su casa Y cambie sus muebles viejos Como a su marido Con los mejores diseños Para que cuando invite A comer a sus amigas Cuando se acabe la pandemia Obviamente con tapabocas Se mueran de la perra envidia Agregue un toque personal A su hogar Entre a Dase Mobiliario Punto com Dase se escribe con doble C Y descubra todas las opciones Que tienen para usted Señor Cazares Por favor díganos ¿Qué ofertas tienen Nuestros amigos De Dase Mobiliario Para el buen fin? La silla Desert Plata A mil novecientos cincuenta pesos El comedor Frank A tres mil cuatrocientos noventa ¿El comedor Frank? ¿Renta? ¿Comedor Frank? Claro que sí Y comedor Cristal A tres mil novecientos noventa y nueve Suavemente Toda la tienda tiene Diez, quince Y veinte por ciento De descuento Recuerde Dase Con doble C Dase Mobiliario Punto com Ya estamos de regreso En el primer noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita Amigo amo de casa Le estamos platicando Acerca de la Este Confusión La confusión que hubo ahí Con el Con el Mi general Cienfuegos Este Pero ya viene de regreso Ya libre de cargos Viene como nombre libre Y obviamente Pues será recibido Por la 4T Con los brazos abiertos Va a llegar al desfile Va a llegar al desfile Va a llegar al desfile Tengo un mensaje Este Que me gustaría compartir Esto es muy importante Enviamos nuestras más sentidas condolencias Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y a toda su familia Por la irreparable pérdida De la señora Candelaria Beatriz López Obrador Que descanse en paz Hermana del presidente Descanse en paz Hermana Le mandamos un abrazo A toda la familia De verdad Este Pues ojalá Le deseamos pronta Retinación Y que Este Todo transcurra De la manera más indolora posible Es un daño Como dice Ricky Irreparable Pero Vamos a salir adelante Señor presidente Con su hermana Y a toda la familia Le mandamos un abrazote Desde acá Y lo que pasó también En la mañanera Con Andrés Manuel Se refirió a este caso También de Cienfuegos El presidente El abogado El jurista Andrés Manuel López Obrador Agradeció a Estados Unidos Que haya rectificado Sobre el caso Salvador Cienfuegos Dijo que Queremos que quede Completamente claro Que fue lo que sucedió Como está el proceso Si eres mi presidente Mi precisa Muy bendito Muy bendito Muy bendito Poniendo las manos Al fuego Por el Oye Al fuego A los Cienfuegos Oye Oye Ve para acá A ver A mí me clara Es esto Regresa de mi amigo Infeliz Regresa de mi camarada Exactamente No hay nada oculto Sobre el retiro de cargos A Cienfuegos Dijo el héroe De esta película Don Marcelo Ebrard Y aclaró Que es una decisión Que México Reconoce positivamente Y que debe dar lugar A que la cooperación Se mantenga Sobre la base De respeto A la soberanía Y a la jurisdicción Mexicana Son muy bonitas Palabras Toda la investigación Era acá Pues acá Diez años Ricardo Investigación Bueno Chumel Yo sé Pero nos agarró Esprevenidos Porque no sabíamos Que lo andaban investigando Sí Avisen Si te dicen Oye Chumel Te está investigando el SAT ¿Cómo te portas? Bien Bien Tienes años Investigando Pon tú Pon tú Así Con dos meses 10 años Super bien El monaguillo Torres Te ponen el presidente Y se absuelven todos tus cargos Es que creo que eso Eso va a ser la cosa Que le avisen al primer Pero mira Amli afirmó Que si Salvador Cienfuegos es culpable Va a ser castigado En México Donde nació el señor Dice Si hubo una intervención Para lograr un acuerdo Pero no a cambio De impunidad Ni de encubrimiento Ni de subordinación política Ni de nada Hay confianza En el gobierno de México O sea Intervinó México Intervinó México Para Pues abogando por el señor Así como que ¿Qué onda? Es como cuando tu novia Te echa los ojos De hablamos en la casa Hablamos Ándale Exacto Tu novia te echa Lo hablamos en la casa Y el otro de Muchachos Ya me dio sueño Este Ay que casado estoy Ay que casado estoy No es porque me esté diciendo Mi vieja A mí llame la verdad Ya es bien tarde Ya es bien tarde Muchachos Ya me tomé suficientes Ya me tomé suficientes cubas Estimémos borroso Ya, ya, ya Oye, lo que Tocos al pastor sin terminar Por favor Lo que sí es importante Oigan, México Si tiene un poquito Acá de podercito Patio trasero Trasero Pero si movió Hay unos hilos finos O sea Es que como sonar En militares ¿Para qué le mueves? Sí le supo mover Hay que reconocer ¿Con qué objeto? Es a mí lo que me da No lo sé Es sospechosismo Estoy de acuerdo con eso Estoy de acuerdo con eso Pero hay que ¿Qué gana Estados Unidos? Aquí en la que va a ganar Estados Unidos Oye, pero después ¿Crees que se resultaron así nomás? Después de lo de Ovidio Que ahí lo soltaron en 10 minutos Y luego este Si en fuegos ¿Van ganas de ser narco? Un hombre No, no, no No, no O militar Militar ¿Por qué no militar? Tú también te vas No tienen el carácter Para ser militares Hay que ser hombre Yo me vería bien decadente Rosario Robles Baja la mano A ti Cállese señora Ahorita vamos con usted Sí, la verdad es que ¿Con qué objeto? Pero mira Yo la verdad Meto toda mi lana A que el señor sinfuegos Ya ahorita Estaba en libertad Y así se va a morir Libre Como el viento Peligrosa como el mar Y hablando de No hombre Ese inocente sí Ese inocente sí Si a Pío No confías tú en nada Si a Pío en video No, pero ese señor Si le agarramos Por qué ¿Por qué? No encontramos nada No encontramos nada ¿Qué te hizo el señor Pío? ¿Qué te hizo Barles? ¿Qué te hizo Campeche Osvaldo? Ya déjalo ir Osvaldo No tenía nada que ver Campeche Nada tenía que ver Y ahí tienes que ver Chihuahua Oiga muchachos Vamos rápidamente con este Con el niño Con el de Samuel ¿Qué les gusta más? Es que está ligado Es que necesitan candidatas Mujeres del INE Y lo ya viene Samuel Ah, esa muelona Ya sé Esa muelona Esa muelona Esa muelona Esa muelona A ver, vieja Pásame los tenis Esos los fosfos Que tienes compadres A ver, ¿qué tal me quedan? A ver, dame una maquillada Pues fíjense que si era Murayama El consejero del INE Y Mulán Mexicano Afirmó Que la paridad de género Llegó para quedarse en México Y que los partidos políticos Deberían postular A siete mujeres De cara a las 15 candidaturas A gobernadores Gobernadoras Gobernadores Para las elecciones Del 2021 En entrevista con Joaquín López Dóriga En Radio Fórmula Obviamente Murayama Rendón Explicó que el INE Decidió aterrizar El mandato constitucional De paridad en todo Para el caso De las gubernaturas Y que como hay 15 en juego Al menos siete de ellas Deben ser candidatas De todos los partidos Es decir Todos los partidos Tienen que poner No importa el estado Pero deben de ser siete Sin importar el que el partido Va solo O si va en alianza No lo estoy entendiendo Perdón ¿Cómo funciona entonces? O sea, digamos Tengo Hay cinco partidos Que van a entrar A seis partidos Que van a entrar Sí, Morena, Pripan O sea, esos tres ¿Quién decide quién va a ser O cuál va a ser hombre? Ellos Ellos Pero del total de las 15 O sea, yo Morena Tengo 15 candidatos Siete sí o sí Tienen que ser mujeres Por partido Sí, no es de No por estado Por partido Si un estado decide Presentar todas las mujeres Es un estado Nada más Ok, ok Ya está Samuel García Ponemos a la peluca Bueno, desde hace 60 años Se han renovado Más de 350 gubernaturas Y solo siete Han sido mujeres El consejero electoral Afirmó que Han existido resistencias A este mandato Como el propio Senado Que interpuso un recurso Para abrir un juicio Ante el Tribunal Electoral Básicamente Pues el PAN ¿No? En el sentido De que estamos invadiendo Decisiones del Poder Legislativo Y eso Sí Obviamente el PAN Siendo el PAN Pues sí ¿Qué no diga las mujeres? ¿Cómo que mujeres En el Senado? Sí La mujer Qué rara cocina Miren nomás Ahí está parada la morra Ahí en el Senado Hombre Se va a haber equivocado el hogar Y hablando de gente machista Te digo que está bailado Hablando de gente machista Y retrógrada Samuel García Porque fíjense Que ya le dieron la licencia Ay madre de Dios Pobre no Para ir por la gobernatura De Nuevo León Apenas Apenas es la licencia Porque va a ir contra el Te fijas que cuando Vienen los candidatos Ya ves que el anterior No era tan malo Así Es que Peña No era tan malo Es que el bronco No era tan malo Ajá O sea Ya ves al bronco Así Bastante cuánime el bronco O sea Es medio Mal Es Abraham Lincoln Es Benito Juárez Exacto Junto Es Barack Obama We Barack Hussein Obama Pues ahora tiene usted Que el senador El senador De Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda Solicitó licencia Para separarse Este morante Del cargo Para participar Como precandidato De su partido A la gobernatura De Nuevo León Me la ve Sansón Y me la peina Dalila Que va a ganar Mira Yo creería mucho En el pueblo mexicano Va a la interna Contra Colosio Va a la interna Contra Colosio Va a contra Colosio Y es Pablo León Eran bien cuates Allá ve Payasitos strippers Ya se nos acabó el tiempo Nosotros vamos Le decimos Paquín Hazte cargo De Samuel García Me tiene harto La radio de la república Con Chumel Torres Office Max Presentó Llegó el buen fin Que marcará la diferencia Del 9 al 20 de noviembre Encontrarás ofertas Diferentes cada día Compra en OfficeMax.com.mx O visítanos en tienda Los mejores descuentos Del buen fin En OfficeMax Marca la diferencia Ya estamos de regreso No creo que ganen Samuel García Se la van a dar A Colosio Básicamente Van a dejar El refri Un buen rato A Samuel García Y aparte El senador O sea Le quedan 3 añitos Entonces ¿Para qué? Se quema No A mí se va a decir Que está enseñando Va a enseñar mucha candidatura Vas a ver Sí, sí, sí Que baje la pierna Sí, que baje la pierna ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio Contra Nuevo León? Pues es que votan Con las nalgas La verdad Los quiero mucho Me encanta ir para allá Pero Híjole Es que si De repente Los dan cada sustito Mira, sí, así A senador Me dijo Bebé No, sí, te digo El tema Nuevo León Es este ¿Cómo se llama? Es la cuna De multimeños Si puedes ver Payasitos Teiboleros O sea Allá se puede todo Allá El pato sabrán Todos tienen programa Este poncho de nigris Allá es otro Es otro Una hebilla Una hebilla De un cinto Va a ser Mija En cinta Oye, no gano nada ¿No? Sí Al final No gano nada No gano nada Ahí está Ya ves Ahí esperanza ¿Qué? ¿Pato? Ay, el bronco ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estás hablando en serio Candidato Así es En serio Mija Entonces Sí, sí Mi caballo Hable 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 Camsia Camsia Quiero más a mi caballo Que a mi vieja Porque vieja Llevo tres Y mi caballo Es nomás uno Te está diciendo Papito Es lo que va a pasar Hombre Ójala Y si es el único programa Que me da gusto Que haya comerciales Felicidades chavos Muchas gracias Gracias Igual va a filmar Ah, hoy es cumpleaños Sí Es cumpleaños de Rubén de la Rosa ¿Te acuerdas de nuestros amigos de Ensenada? Que nos andaron ahí Ahí paseando Rubén y Azalia Un saludote y un abrazo Rubén Un abrazo te dice Invítanos infeliz a Ensenada Ay, sí, qué lindo Sí, oye Jalo Ahora se el canelo se va a postular Dúdalo, güey No, hombre Si Alfredo, a dame Ah, sí, cierto Oye, sí, de dónde Qué cierto Sí No sé Ya se estaba cocinando Porque yo la he visto Este, a finales de la semana pasada Que estaba ahí, este Como pensando ¿Te acuerdas que también Me habían invitado a su Lake Show? Que se llama Ah, sí ¿Cómo se llama? La valentía de Adame O los huevos de Adame No sé si se llama Ay, no Sí, es en serio Es en serio Sí, sí, sí La falta de audiencia de Adame Bienvenidos No, bebé, no Algo así como más así De que lo machín de Adame ¿Recuerdan cuando La de los Fosfo Hice una rifa falsa en Instagram? ¿No me acuerdo eso? Sí, sí, fue Ese fue uno de los primeros escándalos ¿La rifa falsa? Hice una rifa falsa Hice una rifa falsa No, lo que sí estuvo bien metido fue El primero sí también fue con las mascarillas ¿Te acuerdas? Que andaba su papá y papá Ah, que andaba vendiéndolas, ¿verdad? Sí Sí, cuando facturaban con una En una empresa En un terreno baldío Pues es lo que dicen de ese güey, ¿eh? Que él hace ese pedo de las Veras ¿Eh? De las factureras, ¿o qué? Ey Sí ¿Ah, sí? Sí, sí, sí O como Chucho Ramírez le conoce Regeneración Punto en X Sí, sí, sí Pues un compa me dijo así de que Pues ya saben que mi pecho no es bodega Y yo no es comunicador Me dijeron así de Oye, si métete con él Nomás no vas a sacar esas cosas Porque si es peligroso Si es pillo Si es villanillo Tiene el nombre de su compa Ah, bueno, todos borramos lo que dijimos No, todos borramos lo que dijimos Bórralo 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 Estefanía Borra lo que recortaste Bórralo, mi amor Por favor Oye, la vi en el S En el Tragaluz Ay, Dios Está hipnotizada esa mujer Y ya O sea, está muy mal de la cabeza Ah Y le preguntan Estefanía es veloz Y dice Para todo menos para correr Pues claro Uf, mija Son solas Sí, pues sí Hola, mi reina Hola Chumel para gobernar De Chihuahua Sí, yo ya Yo voy a la gobernatura ¿Cómo te verías de primera dama, Gabriela? No, pero es lo mío Pero yo no he estado con playa, ¿no? O sea, si me gusta Chihuahua Además, a mí sí me gusta Pero le pones a los filtros, infeliz Pues ahí están No, o sea, si están parados los caballos El tío Albert Pero sí cansan, güey Oye, ¿cómo se llaman los árboles esos, Vicky? Los llorones Los llorones Ahí los llorones Hacemos la toma de protesta No, ¿qué te pegó? Aquí íbamos a un parque de los llorones, güey ¿Por qué se hubieran tantos que nos llevaban ahí, güey? Pues no mames Es que no había ningún árbol en toda la ciudad Más que ahí Entonces íbamos donde había árboles Oye, ¿pero por qué le pusieron así, güey? ¿Por qué se llamaban? Porque había sauces Sauces, llorones Indeciles Yo pensé que era por los niños, güey Que les decían Vamos a divertirnos, niños Y los llevaban ahí, güey Esa era ya la segunda parte Terminaban chillando, güey Por los árboles No, o sea, ahí concibieron esos niños Ahí en los llorones Ah, sí Es que hace mucho viaje Todavía sí Entonces nomás te metes en el cabrito Ahí te pierdes ahí Y... Ay, se me acabó la gasolina ¿Ese era ahí en el relisto? Que ya es un recorrido El relis El relis No, el relis Pero ese era más para la prepa Es que en los llorones cobran Pero si no tienes lana Te ibas al relis Allá hasta allá Echar patas, ¿sí? Sí, echar patrullas No, pues se dice, se dice No prende el carro Ajá, ajá, sí, claro Ah, mira, aquí dice Al bosque de Aldama Sí, también Ah, sí, al bosque Cualquier cosa lejos Cualquier cosa lejos No, no, pero es que Lo que es que si lo ve En el bosque de Aldama Es así como Son diez árboles En la puerta de Chihuahua Allá abajo Oigan, señor Oigan, muchachos ¿En la puerta? No, pues está lejos, güey Está lejos, está lejos Está lejos, sí Oigan, ¿y por qué no se da La cultura del motelazo Allá o qué? Pues porque Ya si hay terrenos baldíos, güey Aquí en la ciudad No puedes O sea, y ¿sabes qué pasa? Que, bueno, yo cuando Llegaba O sea, cuando ya Llegué y le daba un motel Me daba pena Que me reconocían En el carro Todo el mundo te conoce Y tu tía ahí Entraron también Ay, tú también Y yo lo que sé Es que me iba Allá bien lejotes Allá Lejos, lejos, lejos Del norte Al Camagua Al Camagua No, el Camagua Que va por mi casa No, ¿cómo estaba el de ahí Enfrente de tu casa Y de ahí, el de la orilla? El, ay, estaba bien padre Estaba bien ver que todo Sí, sí, sí El, este, el Palacio Real O algo así ¿Cómo se llamaba? Ay, hombre, sí Está bueno El que estaba en la salida Con Temo, güey Sí, aquí del lado izquierdo Que te quedaba como en la montañita Pues es el Camagua No, no, no No, no, está bien lejos No, no, es que se llamaba así Por, por, por Sí Las camas eran de agua, güey Las camas eran de agua, güey No mames Pero era con K Con K Camagua Sí, Camagua ¿Por qué tú burlas De todo lo que tenemos, güey? ¡Hacienda de Castilla! ¡Hacienda de Castilla! Ahorita que se acaba el programa Te van a poner una chinga Por estarte burlando No, güey Mira, yo nomás digo No es burla, güey Es una risa amistosa, güey De auténtica gracia, güey Pero sigan practicándose Sus moteles, por favor Hacienda de Castilla Ya pusieron En la Hacienda de Castilla Era el que estaba enseguida Bueno, para ir por mi casa Y luego un día Este, nos fuimos a unas chavas Ahí traían ver que todo, güey Sí, ese estaba perro Sí, ese estaba perrote Estaba perrote Y luego ¡Camagua! No, fíjate Y quedaba el Camagua Era con K y con W Camagua, ¿eh? Sí, Camagua Y luego el papagayo Ese ya superó Ese superó al Popeye ¿Dónde era el Popeye? ¿El Popeye? En Sinatra No, en Acapulco No, y había uno que era Motel Motel California Ah, no Motel California El Motel California Es el de siempre, güey Y lo ponían la canción De Hotel California En el anuncio Sí, sí Queremos tomar una foto No, es que yo Yo iba Yo iba a otro Yo al del bosque iba No, el que está al otro lado El que está para Ya para Saliendo Pero para Juárez, güey Ah Es que yo ya se iba Ya sé cuál Ese era mi sector Ya sé cuál O sea, iba uno Antes de la Ford Antes de la Ford Antes de la Ford Sí, sí, sí Ese me llevó Marci Una vez Ese Sí Sí ¿Y qué? ¿Qué quieres que? Oye, güey Ahorita Marcela Yo, yo siempre Yo Sí Me hagas Marcela Fuiste el Camagua Marcela No te hagas Ay, Camagua Me hagas lo Marcela Por favor No te hagas la fin No te hagas la europea El Camagua Qué esperanza No, sí El tema con los votos Es que yo fui muy grande O sea, yo siempre era Sí, yo también Es que Sí Sí, sí Sí, en serio Qué hipócritas son De verdad Es neta, pendejo Es que Ay, mi amor Es la primera vez Es que A ver, Gabriel Es que En el norte ¿Para qué se hace todo? En el norte de la situación De siempre, señor Así Ay, cambiaron los ceniceros Así Cambiaron No, yo fui grande, grande ¿Por qué hay dos tazas de baño? ¿Por qué? No, güey ¿Ese qué es? Para que se la perforemos Y ya Y este sillón Es como para terapia De Con la lista ¿O qué? ¿Ese es un bebedero? No, es un bidet, señor Ay, pensé que era bebedero Estaba ahí No, güey Y no No sé que tenían regaderas, güey Y dije, ¿para qué? Y le dije, ¿para qué? Dije, no Está un cochinero Tensa ahí Pero Fíjate que O sea, yo Allá Yo iba Pues siempre me entraba Ahí el Prou Prou En las casas De De las usodichas O sea, es que ya Gabriel López Pero ahí en el norte Hay casas De más de un cuarto, cabrón Entonces Exacto Pueden Todo está hecho lámina, güey Todo está hecho lámina Oye Como Ya no llegamos A la nota Pero Cacharon A dos polis De aquí De CDMX Ah, sí En ese momento Marcela Supo lo que era El verdadero No, entonces Yo fui Vignano O sea Entonces yo antes Me levantaba la maroma En las casas De así Una vez Bueno, no te canto Y entonces Este Es que ya no tienes vecinos En los cuatro puntos cardinales ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, no Y las casas son grandes Y no se escucha Pero una vez Una morra me dijo así de Vamos a No tengo dónde Dije, no, pues en el carro Como dictan las escrituras Me dijo, no, vamos a un hotel Y yo de ¿Vas a pedir el hotel? Y dice No, espérate Eso es pecado Y luego ya fuimos No, hombre Estás bien padres No sabía que eras de esas Sí, no Una comodidad Ay, de seguro Que dan tarifa ¿Verdad? También No, véate Y luego Estaba así como Porque trabajabas Trabajabas así O sea No es aquí como que Tienen así el cuartito Señor hotel Cochera Sí, no, hombre Y sale ¿Qué pasó, hijo? ¿Quieres? ¿Va a escuchar? No, pero Buenos días Buenas noches, señorita ¿Cómo estás? Sí, sí, sí Ah, este está muy güero Este está muy güero El que trajo ahora Ah, este Estaba muy grande Otra vez Sí, le voy a dar la cama A Lidia Sí, sí Pásenle ahí el cocho Sí, sí, sí Mucha noche Sí Para mí sí fue una sorpresa Fue una sorpresa Camagua, patrocínanos Camagua Ya cerraron el Camagua Ya lo cerraron Sí, hombre Sí, hombre Ya lo cerraron Dice por acá Ya lo cerraron Ahí existe Alfa Natalia López dice Ya lo cerraron el Camagua Ya lo cerraron Sí, sí Gracias Alfa Natalia Alfa es amiga La prepa Es amiga mía La prepa Alfa sabe Alfa sabe Alfa sabe ¿Dónde iría? ¿Dónde no? Es cierto Es cierto No, es amiga mía Es amiga mía Este Dice Siento que vos tienes experiencia en hotel Pero como que no sé qué y qué mal ¿No fuiste a hotel eso? No, casi nunca fui Lo que sí la neta Hay hamacas En los moteles no Amacagua El amacagua El coche no había una marimba No, es horrible No, es horrible No lo recomiendo para nada En un horno en el piso Ahí No, no Acabas como jamón de San Rafael Ahí Como si fuera malo Lo dices, güey ¿Qué tienes? Es como un fino, un besito Excelencia en moteles aquí Aquí sí hay unas cosas Fregolas Sí, aquí sí No, ya es una mendiga Acaba medio Ahí la lavaron la sábana No, aquí No, hombre Aquí están bien padres No, sí Hay unos que son O sea, especializados Yo aquí tengo uno Aquí muy sequita Que es que iba de repente Este A pie A pie A pie Una vez un copa mía Sí fue a pie Qué oso, güey Ah, sí, conocemos Ah, no, no, no ¿Qué? Pensé que era un amigo Que tenemos en común No, pero no No, no, no Este es un gay Un amigo mío que es gay Se le dijo Güey, están bien pobres los dos Y ninguno tenía para el taxi Llegando a pie No, no No, no Que salía del hotel Y se le llevó caminando a comer Ah Claro El Fuji Sí, sí Cómo no Pues no que lo iban a decir No, güey Saludos al Fuji Le vale más No, es porque van a choche Pero choche se lo llevó a pie ¿Sabes? No, no, no O sea Es que le iba a ir a bien Porque llegó una morra Y se la iba Y lo se van a comer caminando Así No, pobre muchacha Pobre muchacha ¿Qué es eso? Ay, lo lesbio Uno que tenía El control Este, amarrado No, no, güey No, eso sí No, perdóname No, no ¿Dónde vas, Ricardo? También gástale tantito, cabrón Vete al de Vete al de Inviértele 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 al amor, Ricky Sí, hijo, ahí ¿Cómo que todo, güey? Chirricada No, se está padre, sí Ay, muchos No, no Ay, no Ay, las dos Ya, vámonos Vámonos Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Adiós Gracias por ver el video.